En mi pueblo, como lo comentaba bien la ponencia de ayer, que para muchos jóvenes la lengua materna es algo vergonzoso. No solo en mi pueblo, sino en varias comunidades de México, pueblos originarios. Los jóvenes, más que nada, salen a estudiar a otros lugares como la ciudad o pueblos cercanos. Ellos empiezan como este lado de no querer hablar en nuestro lengua materno. Pero yo llevo seis años en esta área de música y escribir, pero no tenía tantas invitaciones por fuera y nada de eso. Cuando yo empecé a salir ya, empecé acá en la Ciudad de México y todo eso, ya la gente de la comunidad pues supo lo que andaba haciendo y todo eso. Pero realmente yo empecé como a una parte, no de ese lado de ser famosa, ni levantar para mi pueblo. Realmente era como un experimento para mí, ¿no? Pero llegué a hacer algo más y me confié, ¿no? Y de repente ya los jóvenes de la comunidad pues aceptan este tipo de cosas. Y hay jóvenes, muchachos, ¿no? Jóvenes, niños que están saliendo a hacer rap en lengua, que son hombres. Y las niñas pues quieren como hacer poesía y todo eso en lengua. Pero como todo en la fonética y en la gramática de nuestra lengua materna, como todo hay una regla. También hay una regla de cómo somos, cómo tenemos que vivir, cómo vestirnos. También hay como ese contraste y ese bloqueo para ellos también, ¿no? Entonces yo creo que también como nuestra forma de ser, como nuestra cultura también se debe a veces romper reglas para llegar a algo bien, para el bien común, se puede decir. Pienso que también nuestra lengua materna se puede hacer porque muchas abuelas y abuelos de la comunidad no aceptaban lo que hacía antes con la música, ¿no? Y ahora pues quizá por rebeldía o no sé, todavía sigo en esto y pues sí he escuchado buenas críticas también. Porque los jóvenes ya empiezan a tomar este tipo de música, ¿no? Pero lo mío es enfocarse en la lengua materna, pero no cambian absolutamente nada en la lengua materna. Hacerlo tal cual, pero en el área de ritmos de música, eso sí cambiarlos para que ellos vean la forma en lo que podemos nosotros como ayudarnos y perseverar en la lengua materna para que sea visible a uno que exista. Pues en la entrada del proyecto era originalmente llamado Fusión Ecléctica para tomar esos otros ritmos, porque me enfoqué en esos ritmos porque yo veía a los jóvenes de mi pueblo escuchar de guerra, pues sea una infinidad de música, de otros ritmos, de otros géneros, ¿no? Y yo dije, no, pues todo eso también se puede hacer en lengua. Hasta jazz, quizá ópera, si tuviera la voz de soprano, ¿no? Pero no, no la tengo. Pero yo digo que de tal forma, o sea, no nomás enfocarse en el ritmo, también en lo que uno piensa, quiere expresarse, ¿no? Con los jóvenes. Pero en sí lo que platica mucho de las canciones para ellos es como las vivencias que yo he tenido a lo largo de este proceso, ¿no? De este tiempo, en este camino. Y entonces lo que yo busqué fue que ellos, escuchar lo que ellos escuchaban más bien, ¿no? De estos géneros. Entonces ya me enfoqué en eso para llegar a ellos y tomarle un poco las problemáticas a la comunidad, pero algo un poco poético, sencillo, para que ellos entendieran y comprendieran también. Entonces eso me pasó. Pues abiertamente no han dicho que lo han aceptado, pero tengo mucho, se puede decir, respaldo con las abuelas y abuelos porque realmente lo que estoy haciendo no, no, no estoy cambiando toda la cultura ni tradición ni nada de eso. Simplemente lo que estoy haciendo es como aportar algo que ya existe, pero innovarlo, ¿no? Entonces las abuelas y con los demás, pues sí he tenido buena plática, pues he cantado junto al lado de ellas en, en, en tradicional, ¿no? En canto tradicional. Y pues no, no ha habido crítica, quizá un poco malo, sí, pero para mí sería constructiva y no destructiva para mí, quedarme ahí estancada. No, al contrario, todo lo que me han dicho como crítica o demás, sea bueno o malo, para mí siempre lo he tomado como bueno, ¿no? Y seguirlo porque realmente es un aporte a la, a la, a la comunidad simplemente. Pero sí es un poco difícil, ¿no? Cuando recién comencé con esto, porque no sabía por dónde comenzar, ni qué decir, qué, cómo hacerlo. Pero ahora actualmente, pues, ¿no? Lo que estamos pasando como pueblo, nuestros problemas principales con el tema del agua, con el tema del territorio, el despojo de los conocimientos y todo lo demás, pues se habla un poco de ello. Y deberíamos tener una unión como pueblo para llevar esta palabra o mensaje, porque somos un pueblo cantor. Quizá no, no comemos, como lo dije antes, pero el canto siempre está ahí presente. Y más allá del canto, está la palabra. Y para nosotros es un don poder expresarnos de tal forma que podemos llegar a decir que nuestro lugar de residencia, o sea, nuestro pueblo, es algo más que el territorio, es más, es algo más que un lugar habitable. Es, es algo para nosotros más allá, es más espiritual, es más mágico. Entonces, no, ahí no se compra, no se vende, ni se, ni está en renta. Pues, de entrada, cuando yo comencé con esto de la música y lo demás, pues, y todo eso, pues, obviamente no, antes ni ahora tengo estudios, ¿no? Pero, pues, el camino de la vida, pues, se enseña, ¿no? Más que la escuela, se puede decir. Pero no, obviamente no estoy en contra de ello. Es algo que también se tiene que hacer, ¿no? Estudiar para que puedas llegar al lugar donde tú quieras llegar. Pero ahí los antepasados nos han dejado mucho conocimiento sobre el territorio, los cantos y nuestras tradiciones. Tanto que ellos, cuando ya no están, o sea, actualmente que ya no están ellos, obviamente no lo vemos físicamente, pero sí, sí lo sentimos. Y en cada noche, pues, como lo mencionaba también antes, ellos existen a través de las estrellas y que nos están guiando, que nos dan esperanza cada año, primero de julio, para que nosotros podamos unirnos, porque el tema del año nuevo para nosotros, cuando salen las tres estrellas, que son las tres estrellas que significa CUAMP, para nosotros CUAMP, y para ustedes serían mujeres. Ellas son las tres abuelas que quisieron apoyar a una joven desde hace siglos, cuando llegaron con el despojo, ¿no? El exterminio, los españoles contra los pueblos originarios y específicamente nuestro pueblo CONCAC sufría, ¿no? Entonces la niña tenía un embarazo muy doloroso y ellas quisieron apoyarla, pero no podían, así que buscaron a varias demás mujeres para apoyar en el lugar donde estaba ella. Haciendo oraciones, buscando plantas medicinales para cuidar el dolor y sanar, que tuviera el bebé, pero ellas no pudieron hacer nada, entonces así que fueron al bosque a buscar la planta más sagrada, ¿no? La abuela sagrada. Nosotros llamamos a las plantas abuelas y son sabias, que nos ayudan a sanarnos también. Entonces cuando esquivaron al cerro más alto, de ahí miraron atrás y vieron que todo ese lugar donde ellos vinieron estaba en llamas. Entonces ahí se supieron que ese lugar donde dejaron todo lo de atrás, pues ya era el pasado, ya no existía, porque había llegado el infierno y el dolor permanente y el exterminio de los que hacían los españoles contra los otros. Y tras las tres abuelas resignadas y tristes, con el llanto, se fueron esquivando más, el cerro más alto de ahí. Y de repente ahí, no se sabe cómo, pero sople más el viento fresco, el aire más puro que puede existir. Y de repente, ellos estaban en las tres. Entonces cada 1 de julio, ellas salen a decirnos que todavía se puede que estamos ahí, que estamos en unión y que ellas están ahí para apoyarnos, para darnos la luz y el camino correcto de cada 1 de julio. Porque también el 1 de julio sale la comida del ejército que nos da de comer, el mar que también nos da de comer. Todo ese mes está totalmente, la palabra sería prosperidad, sin nada de complicaciones en tener todo lo que digo, el ser humano puede tener comida, todo, agua, pero ya las demás temporadas ya no existen. Pero sin embargo, el canto permanece y las estrellas son nuestros antepasados que están vigentes cada noche. Y en la mañana, pues, junto al sol y la luna, se pasan a saludar y de repente se hacen ganos. Gracias. 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 Gracias.